Esta no es una misión cualquiera. Voy a recuperar a esa copa. Ese bajadero sigue en París y va a su golpe. Espinas, mañana a las 10 de la noche, es 35, 55 estrelladas. Está a punto de vender un arma nuclear tan compacta a un arma de un terrorista y no sabe dónde está ni ella ni la boca. Esta no es una misión cualquiera. Voy a recuperar a esa copa. Está claro que el adiestramiento de la vida ya no es la manera. Ese bajadero sigue en París y va a su golpe. Espinas, nadie me tiene que dar permiso para salvar al parís. Voy a recuperar a la puerta de México mañana a las 10 de la noche, es 35, 55 estrelladas.